Música Bueno, gracias por estar con nosotros, hoy 26 de enero, una fecha histórica en nuestro país porque se conmemora un aniversario más del natalicio de uno de los fundadores de nuestra patria dominicana, Juan Pablo Duarte, y bueno, felices de pertenecer a la provincia. Que lleva su nombre, el privilegio que es, y también la visita, señor Matrillez, mientras aprovecho a dártela a ti la buenas tardes, la bienvenida a nuestro programa, la visita del señor presidente en el día de hoy a nuestra ciudad de San Francisco de Macorilíder. Buenas tardes. Para ti también, Ricky, claro que sí, orgulloso de pertenecer, ser parte de la única provincia que lleva ese nombre en la República Dominicana. Y bueno, pues qué bueno que el señor presidente encabezó los actos del día de hoy y que por supuesto, eso hace que mucha gente también se traslade hasta esta provincia pujante, una trabajadora provincia como es esta. El nacimiento de Juan Pablo Duarte X en el 1813, históricamente hemos conocido que fue uno de nuestros grandes héroes, definitivamente, que incluso encabezó el país también. La República Dominicana estuvo en manos de un hombre como él, que finalmente, una historia triste porque termina muriendo y todo eso, por lo que le ocurrió a toda la gente de buen corazón y de buenas ideas, en cualquier país pero en el nuestro, terminaron rechazando en sentido general. El pueblo hoy lo recuerda gratamente y hoy celebramos un día más, un año más de lo que fue su natalicio. Dios le bendiga a todos los que todavía tienen esa creencia, esa forma de ver las cosas a favor del país. Vamos a recibir a Doña Felicia a nombre de Yoma Repostería Café que está en Cotuí, Yoma que está en San Francisco de Macorís, en la calle Salcedo, próximo a Telenor, ahí está, por supuesto, Choma Repostería Café. Y aquí viene Doña Fela. Doña Fela hoy, un día especial, se celebra 26 de enero, el día del natalicio de uno de los grandes héroes de la República Dominicana, y quien tal vez jóvenes no llegaron a leer mucho y a estudiar mucho sobre él, en una sociedad que poco a poco ha ido como empujando para el otro lado, donde nos enseñan muy bien quiénes son los de un vocero, los reggaetoneros, no tengo nada en contra de ese género, por supuesto de ninguno de esos, pero no nos están enseñando a los muchachos, realmente, no a todos, porque hay colegios que se preocupan mucho y escuelas para trabajar en ese aspecto. El año pasado, recuerdo, que en el desfile a los niños, a los jóvenes se les obliga prácticamente, se les pide que vayan, pero caramba, ellos ya no quieren ir, no tienen ese sentimiento, y lo encontrábamos en la calle, dime, no, que salimos porque nos van a poner una nota buena si estábamos aquí, pero ya tú sabes, doblando en un, pero en otro lado, desde que pasó el desfile, el juidero, porque es algo que poco a poco se les ha ido inculcando, pero como que a veces el esfuerzo, el énfasis que nosotros ponemos como adultos para que ellos aprendan y conozcan un poco de la historia, es la única manera de no repetirla, es conociéndola. Bueno, pues yo creo que a veces hacemos más énfasis en otra cosa, que inculcar ese tipo de valores en ellos, que los obligue a leer, que los obligue a investigar de figuras como estas. Estamos a tiempo, estamos a tiempo los mayores, los más grandes, los de más edad, para que nuestros hijos, jóvenes y adolescentes, entonces se conviertan en mejores seres humanos, y eso comienza desde pequeñitos. Ricky, muchas informaciones hoy del carácter importante, el personal, un compañero de la crónica deportiva, se convierte oficialmente en un scout profesional, en una de las 30 organizaciones de grandes lías, la renuncia de parte del gerente general de los gigantes, Jesús Mejías Armentero, que sorprendió a todos, esa noticia no se filtró por ninguna forma, sino que tuvimos nosotros como medio oficial del equipo esta mañana, o al mediodía, que publicarlo, y yo entonces ya fui a la Santo Domingo, y regresamos tempranito, donde estuvimos siendo vacunados contra la fiebre amarilla, esto lo demuestra. La fiebre amarilla. Sí, es algo obligatorio para el viaje a Venezuela. Ah, bueno. No para entrar a Venezuela, es para regresar de allá. Esa parte del mundo está siendo cuestionada con este tipo de enfermedad, y la República Dominicana, de manera correcta, se está cuidando. Abrazo fuerte, Ricky Rosario. No, así debe ser, Junior, así debe ser. Y bueno, esa información de Nicolás, cuánto nos ha alegrado, y en unos minutos quisiera, ¿verdad?, que tal vez podemos conseguir ahí una foto de Nico, para que la gente sepa, ¿verdad? Si Abdiel está por ahí, y mostrarle a la gente. Está por ahí Abdiel, no está todavía. Cuando él llegue, dígale que yo pregunté por él, exactamente a las 2 y 8 de la tarde, para que me hiciera un favor. Tiene que decirle así mismo, porque de lo contrario, no tiene mucho sentido el mensaje. Usted no es fácil. No, el que no es fácil es el que no ha llegado hasta ahora. Mira, vamos a iniciar con el material para hoy. Tú sabes que se está jugando la cuarta copa del torneo nacional de béisbol en la categoría U12, Robinson Cano, y ya hay dos provincias que clasificaron, o más bien ya, ¿verdad? ¿Santo Domingo y San Pedro? ¿Santo Domingo? No, no, ninguna de las dos. Ah, bueno. Ninguna de las anteriores. Sánchez Ramírez. Cotuí. Cotuí, y también está ahí San Cristóbal, para que tú veas. No está ni Santo Domingo, ni Santo Domingo, ni San Pedro, ni Santiago. No está ninguna de esas. Que son también grandes representaciones. Sí, así es. Clasificaron esas dos, y bueno, desearle suerte a esos jóvenes. Sabe que Sánchez Ramírez ha jugado de una manera increíble. Terminaron con 3-0, Junior, y dieron dos knockouts. O sea, con todo le dieron a sus rivales, los pequeñitos, de 12 años. No sé qué pasó ahí, si tú tienes la información con respecto a la participación de la provincia de Duarte. Si nos quedamos fuera, en las, diríamos, en las eliminatorias, porque no entramos, eran ocho provincias participando, y dentro de esas ocho no estaba la provincia de Duarte. Bueno, y bueno, y tenemos ahí al vicepresidente de la federación, que es Eric Ten, que seguramente tendría una explicación, sería contactarle y preguntarle, porque definitivamente es algo extraño. Recuerda que participamos hace un par de años cuando se inauguró aquí, en este pueblo franco macorizano, en el estadio Ramón Aperdón. Pero, de todas maneras, Ricky, recordar que Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos, 81 años, sirviendo, por supuesto, a cada uno de nosotros, y sobre todo, un gran aporte, un gran respaldo al deporte de la República Dominicana. Bank Reservas está patrocinando el equipo dominicano para la Serie del Caribe, que va el miércoles a Venezuela a competir en un torneo de clubes campeones de todo el Caribe. Entonces, Ricky, vamos de inmediato con algunas informaciones para que nos dé tiempo a permitir llamadas incluso para escuchar a los fanáticos, ya que la renuncia del gerente más adelante no tiene una explicación exacta, no se va a otro lado, al menos no lo dice, el personal se queda intacto por ahora, el personal de operaciones, y eso te dice también que si él fuese a otro lugar, ese personal también se mueve con él, o al menos algunos de esos. y por supuesto se abre una ventana de quién pueda ser el próximo gerente general de los gigantes de San Francisco de Macorís. Los gigantes del Cibar. De todo el Cibar. ¿Sabe qué? Bueno, ha sido una información y una que ha sorprendido a mucha gente, como tú decías, y a muchos no les ha gustado tampoco, diríamos por la joven trayectoria de Jesús en el equipo de tres años y verdad, un campeonato, dos finales y una serie, o más bien dicho, un gran robo. Pero bueno, más adelante vamos a dar detalles. Mientras tanto, continúa la preparación del equipo dominicano que irá a la serie del Caribe, ya tú decías eso hace un ratito, Jamaica Navarro también está ahí reportado a los entrenamientos, se reportó también el bachatero, yo te decía que no lo había visto en las fotografías, Ramón Torres, que pertenece a Iras Ibaeñas, y me parece también que ve a Moisés Sierra por ahí en unas fotografías de los entrenamientos del día de ayer practicando con el equipo dominicano allá en el estadio Quisqueya, Juan Marichal, donde cada tarde el equipo se mantiene en las prácticas a eso de las cuatro de la tarde. Sí, es lo más importante, yo no había visto a Moisés en ninguna de las fotografías del equipo dominicano, pero sí sé que está invitado y que las condiciones de su invitación no las conocemos, no sé si él está en el grupo que irá a Venezuela como una especie de emergencia como Taxi Square, sabe que eso de las grandes ligas ya se ha venido utilizando, por si acaso ocurre cualquier situación, o estará de inmediato en el roster oficial, que va a estar disponible desde el primer día que será el jueves, cuando el equipo de República Dominicana al mediodía de ese jueves en la rinconada está enfrentándose al equipo de México. Así es. Vámonos entonces, Junior, a nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y préstamos siempre adaptados a tus necesidades aquí en San Francisco de Macorís y la región del Cibao. El mega ahorro es con lo que está la Asociación Duarte por los premios para ti, porque siempre buscamos tu beneficio por algo y más. Estamos siempre adaptados a tus necesidades. Y si hablamos de cambiar tu carro, de cambiar tu vehículo, de cambiar tu jeepeta, como quiera hacerlo nuestro compañero Papi Juan aquí, le invitamos. Yo también quiero cambiar. Bueno, por Selfie Motors. Ahí está. Es la solución. Usted gritó de una vez. Selfie Motors, tu dealer de confianza en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Deberían irse junto entonces, líder para allá, para donde leo. De Leo. Selfie Motors. Yo no sé si la mente juega un papel tan fuerte, pero yo me puse esa vacuna esta mañana y ya me duele el brazo. ¿Eh? Y ahora ya me venía durmiendo. Y Oliver, cuidado. Pero bueno, todas las vacunas, se recuerda que se está se inyecta sencillamente a nuestro cuerpo lo que debe combatir eso que es parte de eso mismo. Exacto. Lo estamos diciendo de una manera muy fácil, aunque se escucha difícil. Pero es así. Señores, la Serie del Caribe es un torneo donde participan desde el 1949 equipos campeones de cada país, no necesariamente de todos los países del Caribe porque se juega en muchas partes y no van todos. De hecho, Colombia hasta el 2020 no había participado en ninguna serie del Caribe y tiene muchos años realizando su torneo de béisbol en Colombia, aunque cuatro equipos, lo mismo en Panamá, Panamá comenzó en el 19, pero ya Panamá era parte de la primera etapa desde el 1949 hasta el 1960 que incluso consiguió un título de campeón en ese trayecto. Pero está de regreso y ahora Curacao. El tema de Curacao que es parte de los países bajo una isla del Caribe con menos de 200 mil habitantes, ¿qué puede ofrecer, qué puede brindar Curacao en un espectáculo de esta categoría? Ricky, es una pregunta que te hago con dos con dos interrogantes. Primero, tu opinión sobre la inclusión de Curacao para completar ocho equipos y a Cuba estaba antes. Lo de Cuba no es a debutar como sí lo hará el equipo de Curacao que tiene un grupo de jugadores de béisbol dentro de esa demarcación geográfica con menos de 200 mil habitantes. ¿Hay una liga en Curacao o es una selección? Bueno, tiene que jugarse pelota para tú poder ir. Yo no creo que el comisionado de béisbol del Caribe esté inventando esa vaina. ¿Tú te imaginas el papelazo? No, no, no. Tienes que jugar pelota, Ricky. A mí me gusta mucho. ¿Como en Colombia que se jugaba pelota? Sí. A mí me gusta mucho la llegada de otro país así como Curacao que tal vez era de los países que la gente más lejos tenía que podría meterse. Claro, pero más lejos. Esas islitas ahí, Antillas holandesas, Bonaire, Curacao, Aruba, la gente como que no lo tiene muy pendiente en cuanto a este deporte. y vamos a ver lo que traen, ¿verdad? La mejor manera de saber lo que traen es verlos jugando independientemente de cuál sea el papel que ellos desempeñen, pero se le está dando más oportunidad a otros países del Caribe. Bueno, a mí lo que me preocupa no debería hacerlo porque cuando tú mirabas a Colombia llegó a República Dominicana con marca de cero victorias y diez derrotas en sus primeros diez juegos en series del Caribe que habían celebrado en dos ediciones, en la de Puerto Rico, San Juan y en la de Mazatlán, México. Pero llegan a este país con mucho deseo hacer las cosas bien y ya ustedes saben el resultado, ganan el campeonato, ganan el título, ganan la Copa, ganan la Serie del Caribe. No sé si Curaçao pueda correr la misma suerte que Colombia no lo corrió como campeón en el primer torneo que participa, sino lo hace en el tercero con figuras que por supuesto uno puede mencionar que se destacaron incluyendo unos siete, nueve dominicanos, la mayoría lanzadores. Pero Curaçao la tiene complicada porque no es un país, una isla con tantos habitantes como para escoger. Recuerda que los peloteros comienzan en República Dominicana, en su país, Venezuela, México, Puerto Rico, que son los cuatro grandes equipos de la zona. Pero luego Cuba, usted no puede ir a Cuba a jugar en el torneo, en su torneo interno, eso no se permite. Y que, ¿cuántos juegos? Déjame ir para Cuba. Eso no es así. Cuba tiene su torneo para ellos. y el talento que ellos exportan es muy bueno, pero ustedes saben a qué costo ellos lo exportan. Ellos no le abran la puerta, excepto, excepto algunos jugadores que van a Japón, que van a los, que incluso pueden venir aquí con sus respectivos permisos, pero la confianza no es con tanta gente. Pero poco a poco se ha ido abriendo, porque antes la gente se iba en una balsa, el juidero, como salió Raúl Valdés, como salió Ruti, como salieron, Brian Peña, como salió todo el mundo. Brian Peña fue un avión en un torneo en Venezuela, un torneo mundial juvenil que Brian Peña arrancó. Entonces, yo no sé si Curacao puede hacer el equipo o va a pasar por la etapa que normalmente pasan los equipos que son débiles en personal, pero ya a mí no me gustaría llamarle así, porque nos ganó uno que era débil, nos ganó el más débil del torneo. Y cuando yo digo nos ganó, no solamente fue a los gigantes, porque había 13 jugadores de otros equipos. O sea, era una selección de jugadores de la República Dominicana. No, y claro, estamos hablando de un torneo corto, Junior, donde puede ganar cualquier equipo. En el béisbol, yo siempre he dicho, en el béisbol no siempre gana el que es mejor equipo, sino el que mejor juega. Por eso uno no puede subestimar a este tipo de países. Y tú mencionabas, ¿verdad?, lo que nos pasó con Colombia el año pasado. Bueno, vamos a hablar de la serie del Caribe, señor Deporte, pero antes tenemos una llamada en la línea telefónica. Buenas tardes. Saludos. ¿Usted fue? Bueno, que nos vuelva a llamar entonces para poder comunicarnos con él. Junior, ya Jamaica Navarro también está ahí con el equipo dominicano. Creo que es un bate que como terminó el todo contra todos, va a aportar muchísimo en esa ofensiva del equipo de la República Dominicana. Y aquí entonces tenemos las palabras de Jamaica Navarro. Ahí está la llamada, señor director. Vamos entonces con la llamada y luego pasamos con la entrevista con Jamaica Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes, y Junior, ¿cómo están todos? Bueno, este es el hombre, está apareciendo, poco a poco, poco a poco se está levantando. Sí, señor. Yo llamo siempre, Junior. Yo lo que estoy pensando que ustedes venían a dicen, ustedes dos ahí, intentaditos, para yo aquí aquí salgo. La agencia libre, yo entiendo que hay peloteros que eso no va a funcionar, no va a funcionar mucho, ¿no? Por ejemplo, en un Hansard Berson, una actriz que va a lingüista. Esto no va a funcionar mucho en el traivés, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pero así, ahora hay otros peloteros. Lo que pasa es que a la agencia libre no irán todos los peloteros. O sea, no es que, no es que, baja el volumen, baja el volumen de televisión. No es que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, por cierto, todas las fincas, todos los peloteros están libres. Eso no es así. Por eso voy a hacer un programa explicando cómo será la agencia libre. Eso no es así. Hay una cantidad de peloteros que se protegen, que caen en el renglón de protección y los que van a la agencia libre tienen otras características, tipos que tú no lo utilizas, que tienen años ahí, que tú no lo traes, que tienen que prestarlo para otro lado, que juegan poco, que tú tienes que abrirle espacio a esa gente. Y claro, no se podrá proteger a todo el mundo, por lo tanto, el equipo necesitará crear sus reservas, cuáles son los que tú quieres mantener aquí. Porque hay un criterio para eso. O sea, no creas que es todo el mundo, no creas que es todo el mundo el que va a entrar a la agencia libre. ¿No es así? Bueno, vámonos entonces. en el equipo de las águilas. Va a estar gente libre de Soleil Monte, va a estar gente libre de Juan Lagares, va a estar Juan Carlos Félix, ya ha mencionado un grupo y ya se sale a la idea de esta gente libre. No creo. De Marcos Navarro, hay un grupo hosteleto ya que lo ha mencionado. Muy probablemente ninguno de los que tú mencionaste va a estar en la agencia libre. Muy probablemente. Juan Carlos, por un tema de fidelidad y los demás porque van a ser protegidos. No creo que ninguno de esos tipos van a estar en la agencia libre. Pero yo lo voy a explicar bien para que ustedes entiendan cómo es eso. Deben un par de días porque estamos ahora mismo en otra cosa. Que estoy dándole cabeza a series del Caribe, otros compromisos, porque falta todavía un poquito para el tema de la agencia libre. Miren, vamos a hacer una pausa para regresar hablando de los tigres del Liceo que se preparan. Su tercer día de práctica fue todo un éxito en el estadio Quisqueya ayer. Hoy volverán a las 4 de la tarde. Hoy en la mañana estuvieron vacunándose a las 10 de la mañana en el séptimo cielo del estadio Quisqueya. Aunque llegamos a las 10 no había ni un pelotero, pero sí iban a llegar aunque sea un poquito después de ahí porque salud pública que solamente lo está haciendo en la capital y en Santiago. Esta variante de la fiebre amarilla. Yo realmente desconozco cuáles serían los síntomas y todo lo que yo no he visto el primer caso, pero si usted está observando que están colocando la vacuna de manera obligatoria es porque algo está pasando. No solo la prevención, es que algo debe estar por ahí ocurriendo porque los que vienen de Colombia ahora mismo y Venezuela deben presentar la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, si usted la está pidiendo en este país es porque en esos países ya ha comenzado el problema de ese color amarillo. Hay un problema amarillo en Colombia y otro problema amarillo en Venezuela. La están pidiendo de ahí. Vamos a hacer una pausa a nombre de Agua Rosa que es una salud hermosa y que yo le recomiendo en el kilómetro 1 en la carretera San Francisco-Tenares y por supuesto en su bodega favorita, en su colmado favorito, supermercado favorito, pida Agua Rosa como lo hago yo en San Francisco de Macorís. Bueno, estamos de regreso junto al señor Deportes, Junior Matrije y Riquelmi Rosario quien les habla hablando un poquito de la serie del Caribe del equipo dominicano. Decíamos Junior antes de hacer la pausa de las integraciones del día de ayer, Ramón Torres se estuvo reportando. Ya prácticamente está el grupo completo, tal vez algunas piezas faltarían para integrarse que seguro de hoy a mañana pues estarían reportándose a los entrenamientos del equipo. ¿Y quién falta? ¿No ya están toditos? Está Moisés. Pero tú dijiste que lo viste en una foto y allí estaba el conejito, o sea, ya deben estar conmigo. Ah, bueno, pues está todo el mundo entonces. Ahí está el núcleo, el núcleo que va a jugar. Los 14. Son 15 refuerzos en realidad, pero imagínate que Moisés tenga algunas diligencias que hacer. Yo no creo que Moisés esté, no creo que Moisés esté en la titularidad de la serie. Creo que ellos tienen definidos los jardines con Llamath porque debe jugar en uno de los jardines para abrirle espacio a Henry Urrutia como bateador designado posiblemente y Ramón Hernández que sea en primera base porque tienen tres primeras bases. Y cuando alguien me escribía que no va a jugar uno yo le dije no, van a jugar los tres. Van a jugar los tres. El plan es un primera base, un designado y el otro un jardinero izquierdo o derecho. Pero eso lo decidirá el dirigente. O por lo menos van a jugar dos siempre dependiendo de qué lado lanza el contrario. Vámonos entonces con la entrevista a Yamaico Navarro que ya está con el equipo dominicano está ready para viajar a Venezuela en unos días y meter mano ahí en la serie del Caribe. Yamaico, ¿cómo te sientes reforzando el equipo de los tíos en el 16 jugando por los toros? No, primeramente dándole la gracia a Dios. Tú sabes, este es mi trabajo a tratar de dar el 100% y tratar de traer la corona a Dominicana. ¿Cómo te sientes estar de nuevo en la cueva de los tíos del 16 donde te iniciaste? No, tú sabes, normal, normal, tú sabes, yo todo el tiempo he estado tratando con los muchachos desde que comenzó la temporada hemos estado hablando. Aquí estamos y tú sabes, para hacerlo lo que sea. La preparación, estuviste en una etapa de la temporada con lesión, pero la salud, ¿cómo va? No, la salud va bien, gracias a Dios, va bien. Cada día me siento mucho, mucho mejor. Tenía una gripe ahí que me estaba llevando aquí y me trajo, pero ahí vamos, ya estamos mejorando ya. La química y la unión entre muchos veteranos, tú eres uno de ellos. Bueno, por ahora mismo, este es el primer día y veo que todo el mundo está alegre, todo el mundo está haciendo su trabajo, todo el mundo está hablando, se está gozando. Yo creo que este va a ser un acercarillo muy bueno y esta es la primera acercarilla que voy. Yamagico, ¿usted sigue manifestando el respeto y el cariño en la fanaticada azul a pesar de ya el tiempo que tiene jugando pelotor? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, porque cada vez que yo vengo aquí ellos siempre están hablando conmigo y yo creo que la fanaticada se merece un respeto mío porque yo sé que ellos me quieren mucho. Yamagico, ¿estaría dispuesto a jugar en los jardines o en primera base donde necesite la ocasión? Bueno, si Offerman me necesita ahí con él ahí sentado ahí al lado de él, al lado de él yo guatao que ya yo estoy en el barco y no puedo salirme. Pan de quiera que me metan ahí guata. A pan de sea. Donde me metan yo voy a estar ahí. ¿Qué actitud? Esa es la actitud. Así lo dijo Robinson Cano también que se sentía comodísimo en ese aspecto. Urrutia agradeciéndole a la República Dominicana está otra vez en la serie del Caribe lo hace con Lisey. a enfrentar a su país por primera vez. Va a enfrentar a Cuba. Tú sabes que en México cuando Camargo enfrentó a Panamá la intención de Camargo era no jugar ese partido. Pero era un partido muy importante. Recuerda que República Dominicana se vio en la cuerda floja y que tuvo que conectar un batazo paulino para meternos en la final. Fue un tema complicado. Ese fue el día porque se nos complicó la cosa. Entonces ¿qué ocurre? Camargo anotó una carrera importantísima. Se deslizó, disfrutó y a él lo criticaron muchísimo porque estaba celebrando de una manera muy efusiva la parte que él es panameño. Oh, pero ven acá y él no está jugando en contra de Panamá y él no está representando otra cosa, otro país. Es que la gente a veces exagera. Él no iba a jugar. Entonces ahora si Urrutia posiblemente puede pasar por su mente, bueno, contra Cuba si estamos bien no juego. ¿Verdad? No va a jugar porque respeto a mi país, que si o qué. Pero si él decide jugar para representar y respetar a la República Dominicana donde él ha estado jugando, entonces en ese sentido también la gente, los cubanos deben entenderlo. ¿Por qué él salió de Cuba y no fue porque quiso? ¿Por qué él salió de Cuba? Las condiciones para un atleta de ese nivel son todavía muy complicadas y es un tema lógico. Por eso cuando me hablan del comunismo y de lo que significan los valores que es de un país, yo le digo, pero señor, pero fíjense bien, la gente que sale de ahí y firma por millones de dólares y en Cuba se lo está llevando el diablo. La gente a veces exagera. Lo que me dan esos consejos que el matriero no piense así porque mira, yo respeto eso, los ideales de todo el mundo, pero ellos los que andan buscando visa para Estados Unidos, entonces ahí no me conviene, no me cuadra, no es coherente que un dirigente que está trabajando en ese aspecto con esos ideales, esa formación, esté buscando visa americana cuando se pasan todos los días criticando el sistema norteamericano. Es un tema, es una vaina, no son todos, pero si juega que le entre a palo a Cuba, eso es lo que tiene que hacer. Ya. Y ya, verdad. Juno, tú sabes que antes de pasar con la siguiente entrevista, yo quiero recordarte que el supermercado Almanzar, estamos en las guarnas, en la calle principal, ahí estamos, por supuesto, al servicio de cada uno de ustedes, somos, y seremos siempre el más completo, el más moderno de todas las guarnas, ahí usted va a encontrar las mercancías, los electrodomésticos, la heladería, todo eso, y el parqueo vigilado y techado, en nuestro moderno local, también el área de bebidas, ahí estamos, por algo somos, el más moderno, el más completo de todas las guarnas, el supermercado Almanzar. Mire, amigo, ¿cuáles son las posibilidades de República Dominicana? Ya usted conociendo la rotación, conociendo el núcleo ofensivo, sería bueno ver los demás, pero viendo el suyo, ¿cuáles son las posibilidades que tiene Lisey de conseguir el título número 11, que sería el 50% de todos los campeonatos del país en serie del Caribe? Sí, señor, para mí ese equipo se ve muy bien, ahora bien, sin ingresarle mérito todavía a los demás, pero viendo la rotación del pincheo que prácticamente continúa, yo diría que intacta, la que terminó con Lisey, que se pasó prácticamente todo el run-robin siendo de las mejores, y ahí debe estar la clave, además yo entiendo que las piezas que se van no dejan de hacerle un hueco importante, pero se han suplido muy bien, Junior, con los jugadores de otros equipos, para mí Lisey tiene grandes oportunidades, aunque vuelvo y te repito, decirte que estaremos en la final, o que ganaremos la serie, es un poquito más complicado, porque estamos hablando de un torneo que hay juego de muerte súbita, que no ha empezado, claro, el juego de muerte súbita es por la final y por el campeonato, pero tú vas a jugar siete juegos, siete partidos por primera vez, vas a jugar siete juegos en la serie, pero si llegaste al final y pierdes ese, te fuiste, aunque haya llegado invicto, pero tú tienes siete juegos, nunca se ha jugado tantos juegos antes de ir a un partido, porque cuando eran seis partidos, cuando eran seis partidos que se jugaba, terminamos con seis cero inclusive y campeones, pero aunque ya tenemos el formato y el formato existe, no lo van a crear ahora, tú tienes siete partidos y de ahí entonces tienes un partido que es por la semifinal que esa es muerte súbita, pero seguro ya te enfrentaste a ese equipo, ya lo viste, yo creo que podemos decir que Licey debe clasificar para no ser muy, yo pienso que debe clasificar, no sé que tú miras ese equipo de diferente, pero debe estar en los primeros cuatro, de los ocho debe estar en los primeros cuatro, después que esté ahí, vamos a mirar, vamos a mirar cuáles entraron y qué material tienen, porque decir hoy Licey es campeón pues no sabemos cómo están los demás, pero el tuyo está bien, el mío está bien que es República Dominicana, está bien, yo creo que Licey no está mal. Mira, ganaron en Puerto Rico, ya se definió el campeón en Puerto Rico, ganaron los indios de Mayagüez a los gigantes de Carolina, le quitaron esa serie, estaban arriba ahí 3-2, vinieron a otra Mayagüez que uno de los equipos más, es el más ganador de Puerto Rico. Sí, y Mayagüez ganaron su título 20. Era de Aquino, de Aquino, el que era dueño de la escogida antes, que se fue a Puerto Rico y luego recuerdo que Julio Jacín también se fue a Puerto Rico, era un empresario, Daniel Aquino, muy reconocido. Una serie, una serie muy interesante, indios y gigantes allá se enfrentaron. Aquino es de los más ganadores de Puerto Rico, pero no es de los más ganadores de serie del Caribe para Puerto Rico, no tiene cinco títulos. Son plumuses en serie del Caribe, no me gusta usar las palabras. Y en Venezuela, entonces, hoy continúa la final de leones y los tiburones, pero a mí no hay para nadie ahí en esa serie. espérate, espérate, que hay algo ahí que es mental. ¿Sabes quién ganó? el Maco Oliveras, ganó por octava ocasión, el viejo Maco Oliveras con 76 años de edad. Se coronó por octava ocasión en el béisbol de Puerto Rico, lo hizo con Mayagüez. Ese fue el primer dirigente cuando llegó a la familia Rizeta, que iba a la corríeme si me falla. Sí, sí, ese fue. ¿O fue Luis Silverio? No, lo que pasa es que él no lo terminó y vino Luis Silverio. Estuvieron el mismo año los dos. Sí, Maco comenzó y luego se fue. Sí. Es un estadio, Mayagüez tiene un estadio que parece de fútbol, un estadio muy inclinado. Yo lo menciono siempre porque es incómodo, pero es muy bonito el terreno. Fue la construcción que fue muy complicada y estoy buscando el tema de los títulos. El estadio de ellos se inauguró en el 2010 y los toros fueron a jugar en el 2011 y tocó en ese escenario. Lo recuerdo muy bien porque nosotros estuvimos por allá. 20 títulos ahora con el de ayer tienes este equipo. 20 veces ha ganado un torneo. Ya usted sabe. Y dos veces la serie del Caribe. Podríamos tener por lo menos tres equipos de los más ganadores del Caribe. Licey, Indios y si gana Leones también. Que Leones tiene unos 18. Todo lo del Caracas. Sí, bueno. La verdad es que también Montería es el más ganador de Colombia. En Cuba es difícil hasta repetir porque son muchos equipos. Para repetir en Cuba son un problema, son muchos. Así es. Juno, también tenemos la palabra de Junior Lake. ¿Qué te parece a ti si escuchamos lo que conversó el Capitán Verde de las estrellas? Son 19 el título que ellos tienen con el de ayer. Son 19. Los indios de Mayagüez. Claro, no deja de ser una cantidad. Una locura. Sí, señor. Vámonos entonces con la palabra de Junior Lake, señor director, que también se integró hace rato ya al equipo dominicano. Junior Lake, nuevo refuerzo de los Tigres del Licey. En primer lugar, bienvenido a la familia azul que ahora se convierte en la familia tricolor. No, sí, de verdad que agradecido por la invitación que me han dado y me han acogido de su compañero también. Me siento contento de estar aquí. Hablas así de cómo te han acogido los compañeros. ¿Puedes decirnos un poco de cómo ha sido la armonía con los jugadores en este primer día de prácticas para la Serie del Caribe? Muy bien, muy bien. En realidad, he jugado con la mayoría. Me siento en confianza y también me ha dado una buena bienvenida. También eso me hace sentir más en confianza. De verdad que ahí en el cruzado todos somos hermanos y nos tratamos como hermanos. Lo que el fanático piense que somos enemigos eso es fuera de sí y en realidad nosotros somos como hermanos en cualquier puesto que nos manejemos. Un veterano en la liga como Junior Lake que debutaste en 2009 con las Estrellas Orientales y el equipo de tu pueblo San Pedro de Macorís y que ha sido evolucionando en los tiempos. ¿Cómo entiendes que el IDOM te ha ayudado para mejorar como jugador? No, sí me ha ayudado mucho. Esta liga me ha ayudado bastante. De verdad que me siento privilegiado de haber debutado aquí temprano y de haber jugado con jugadores que me han identificado y me han enseñado cómo es el juego de aquí de invierno y todavía he visto jugadores también que demuestran cómo se juega el juego y eso da una satisfacción de verlos jugando y de seguir disfrutando de cada uno de ellos. Has estado con varias ligas jugando béisbol pero también tú debutaste en grandes ligas en el 2013 con los cachorros de Chicago. ¿Recuerdas ese momento? Claro que sí, claro que sí. No nos hemos vivido nunca. Eso es parte de una historia de mi vida y es un sueño cumplido. No se pudo permanecer pero sí me alegro de ver que Chicago me dé la oportunidad. Una de tus herramientas principales es la defensa pero tú debutaste profesionalmente como campo corto. Tú eras infielder y luego cuando vas a grandes ligas entonces es que haces el paso a los jardines. ¿Fue difícil para ti? Al principio sé que es difícil porque uno no sabía cómo manejarse pero todo lo que uno se proponga hacer me propuse hacer de los mejores defensores trabajé y he podido mejorar mucho en ese aspecto. ¿Qué hace Junior Lake para mantenerse durante todos los años y poder ser un pelotero de calidad? Primeramente trabajar mi físico trabajar mantener mi salud es lo primero para mí es lo más importante mantenerse en salud pase lo que pase es lo primordial para mí y eso es lo que yo hago tratar de trabajar mi físico y ayudarme en eso y los resultados al final sean positivos o negativos Dios que sabe cómo pasa. ¿Cuál entiendes que es la principal cualidad tuya como pelotero? En realidad yo creo que jugar fuerte es lo que más me identifica a mí y creo que hacer posible lo que mucha gente cree que tú no puedes hacer. Eres un jugador de momentos grandes ¿cómo has hecho para poder manejar esa presión y más aquí en la liga que los fanáticos son muy exigentes y ahora vas a estar con un equipo con los fanáticos tú sabes que son un poquito más y un escenario como la serie del Caribe? Sí, son exigentes son exigentes todo equipo tiene sus fanáticos exigentes y uno trata de dar lo mejor ahí y cuando uno sale del terreno sentirse satisfecho de todo lo que uno pudo hacer y todo lo que uno hizo. ¿Cuál es la mentalidad ahora para la serie del Caribe? Ganar ganar la mentalidad mía siempre es ganar lo primordial es ganar aquí no hay desarrollo y aquí no hay personalidad esto es en equipo y lo importante es ganar. Un mensaje para la fanaticada tricolor Estamos aquí y ahora Gracias Lake y muchísima suerte en la serie del Caribe continuamos con más Caramba Opa, la menor habla bien ¿Eh? Muy buenas preguntas además Miren, Vaqueros de Montería representará a Colombia en la serie del Caribe campeón Los Agricultores de Bahiano eso es en Cuba siempre hay unos nombres rarísimos allá Wildcats eso es en Curazao Tigres de Licey República Dominicana Federales de Chiriquí eso es en Panamá que también es uno de los equipos fuertes Indios de Mayagüez eso es en Puerto Rico y Cañeros de los Mochis le está ganando a los algodoneros 3 a 1 parece que será también el representante parece no estamos diciendo que y los Leones de Caracas 2 a 0 los tiburones de la Guaira pienso yo que va a estar ahí buen grupo buen torneo Leones Leones porque yo creo que la distracción que también representaba Rona Lacuña le va a quitar mucha presión a los tiburones y vamos a ver si pueden recuperar terreno comenzando ganando esta noche porque tiene que comenzar rápido leones ha tenido una temporada muy parecida a la del I6 han sido punteros en las 3 etapas del torneo mira la gente está preocupada por esa serie pero si Leones le da 2 a 0 se termina esa vaina viernes y sábado y estamos hablando de que el sábado estamos a 26 hoy estamos a 26 ¿verdad? a 28 tiempo suficiente 4 o 3 días para que viajar bueno ellos no viajan quedan en casa que eso es la ventaja imagínate que también Tiburones gane 2 juegos ya tendría que terminar martes tendrían un día completito para armar su grupo entonces ahí es más diferente ahí es diferente si esa serie se pone 4 a 2 yo creo que se extendería demasiado es más yo no creo que tengamos otro día libre esa serie tuvo un día libre ahora y ya no tiene más es que no hay forma terminaría miércoles el día antes y eso siendo tú el home club es una locura además de que están jugando ahí mismo yo recuerdo una vez que los mexicanos representados por las águilas y bañe viajaron salieron el día antes y tuvieron problemas para llegar a México y llegaron el mismo día del juego el juidero a ponerse un uniforme águilas y bañe problemas enormes porque antes era un relajo con los vuelos comerciales ya no esta mañana cuando fuimos a la vacuna a colocarnos la vacuna para evitar fiebre amarilla estaban los pilotos del avión que nos va a transportar estaban los ejecutivos porque es un avión diríamos que están rentando un avión están rentando un avión para que nos lleve a Venezuela como pasó en México en México rotularon el avión con todo de las águilas ahora lo harán con los tigres el avión se estacionó en el aeropuerto allá no es que va a venir eso está ahí hasta que nosotros tengamos que regresar es una gran ventaja lo que la liga tiene ahora en el 2023 si señor vámonos entonces con la otra parte señor Deportes de nuestras recomendaciones y regresamos a hablar un poquito más de grandes ligas y también un poquito verdad de NBA lo que está pasando en el mejor baloncesto del mundo Agencia de Cambio José Manuel Calle Mella número 22 donde tu moneda extranjera tiene más valor Grupo Gabín Fernández Calle Castillo Casi Esquina Colón en San Francisco de Macorís Avalon Discotec el mejor ambiente de San Francisco en el Hotel Las Caubas San Francisco de Macorís MediLab Medicina Diagnóstico Avanzada y Laboratorio en Bonao y San Francisco de Macorís Ingeniero Olmedo Cava apoyando al deporte de la provincia Duarte Olmedo Cava director del INBRI Dorado Restaurant el símbolo del buen comer San Francisco de Macorís teléfonos 809-588-5991 Yoma Supercentro generación tras generación tu mejor decisión en San Francisco de Macorís y Cotuí Buffet Jurídico García Minaya Expertos en Derecho Laboral y Corporativo Licenciado Arsenio Minaya San Francisco de Macorís Bueno, agradecer por supuesto a la gigante Meat Market que está en Lawrence, Massachusetts la gigante apoyando por supuesto siempre apoyando al equipo nuestro así que ahí está la gigante Meat Market en Lawrence, Massachusetts 139 Park Street ahí está Chiqui ahí está Sandy ahí están mis amigos que como siempre la carnicería todos los servicios y lo que busca en un solo lugar tenemos la gigante Meat Market 1 y la gigante Meat Market 2 de igual manera en el 775 de Excess Street está Herrera Meat Market ahí está mi amigo Mayer desde las 8 de la mañana vendemos tanques vendemos las cajas todo para enviar el paquete a República Dominicana por supuesto el envío también del billete los dólares que llegan aquí tranquilitos y llegan a la comodidad de su hogar una super carnicería la higiene de primera miren que clase de organización y nosotros le recomendamos por supuesto en el 775 Excess Street ahí está Mayer Herrera y todo el equipo que le acompaña en Mayer Herrera en Herrera Meat Market es una distinción para mí porque cada vez que tengo la oportunidad el respeto el cariño y el aprecio que nosotros recibimos ahí en Grandes Ligas y bueno más allá en Providence está Union Supermarket y restaurante ahí está Union Supermarket el más grande supermercado en todo Providence ahí está el restaurante por supuesto cualquiera que se le haya de su preferencia el por mayor y al detalle Union Supermarket en Providence por supuesto es la diferencia es la garantía de que el dinero va a rendir mucho más Union Supermarket en el 895 Elwood Avenue Providence El domingo próximo la asociación de baloncesto de la provincia de Duarte estará realizando su concurso electoral que cada dos años es una tradición Dios mediante encabezado por su presidente Otto Conce se van a realizar las elecciones ya se escogió quienes van a presidir el concurso electoral figuras puedo mencionar a mi amigo Enrique Rosario y de verdad desconozco quienes serán los otros dos lo digo honestamente pero ah bueno Héctor Castillo me parece que también será parte de la comisión electoral pero la plancha que encabeza Oscar García la plancha que encabeza Oscar García que es diríamos la continuidad del trabajo que se ha venido realizando un trabajo que comenzó hace mucho en 2016 con Otto Conce que por dos periodos fueron los que regresaron con el baloncesto superior después de unos cuatro años que no se hacía fueron los que tuvieron la oportunidad de sus manos cuando tuvimos el gran salto en el año 2021 después de la pandemia el mejor torneo por mucho más de 20 años que no teníamos un evento como ese ellos contactaron con nosotros para la comercialización ellos hicieron el año pasado un todavía mejor torneo en fin un plan de categorías menores yo creo que Oscar sin duda alguna tiene un buen equipo a su lado con los de los municipios Otto estará también ahí Pedro Reyes Pedro que es un gran trabajador que también fue presidente de Abaprodu en definitiva es un buen grupo es el Dream Team que ojalá tenga la oportunidad de continuar al frente de la asociación de baloncesto a partir del próximo lunes donde tengo los datos tengo los datos de que la cosa está mucho a poquito mucho a poquito tengo los datos este programa fue presentado por Asociación Duarte adaptados a tus necesidades de la asociación de amistad